Porque se duermen ahí porque no lo van a dejar ir. ¡Lavad los secretos de Jesús! ¡Alavad, ayúdame el pelo! Y en este tiempo más que están saliendo, gloria al Señor, así como todos, se están haciendo ellos mismos evangelistas. ¡Gloria al Señor, porque la situación económica está en un mar! ¡Que es nuestro pueblo! ¡Ale, tú, desde que si me he dejado! ¡Porque ya no hemos hecho la comida! ¡Porque ya no han hecho esto! ¡Alavad, ayúdame el pastor! ¡Alavad, ayúdame el pastor! ¡Exacto eres, Dios! ¡Que adoramos, Dios! ¡Lavados! ¡Lavados, Dios! ¡Lavados, Dios! ¡Alegria, despertáe los regalos! ¡Aunque ricos todos los demás así en el altar! Comenzó en la mesa. ¡Aleluya! ¡Y allá le pusieron las manos a alguien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 El poder del hermano, yo lo invitare a la palabra de Dios por el que más grande siga poderoso, es el que es un fin, es el que es un fin. Y al su nombre, a Shalom, 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 a Shalom y a Shalom. Aleluya, 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 gloria, aleluya, adiós, 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 adiós. Amado Señor, y Jesús dijo, pasemos al otro lado, pero hoy también, la Biblia dice que había otra vaca, a él mieron muertos. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Este es el punto de la barca que dijo, pasemos al otro lado y la demás barca no se quedaron. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mientras no hagan la barca! ¡Hacen la obra redentora! ¡Hacen la obra divina de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se levanten todos de la tempestad! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Se levanten todos de la tempestad! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Majínate esos malos dándoles la barca fuerte! ¡Fuerte! ¡Alamados a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Pero yo le voy a decir una cosa! ¡Dándole fuerte! ¡Pero aquí había gente! ¡Gente fuerte también! ¡Porque iba Jesús! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aquí hay gente que quemaban! ¡Aquí hay gente que quemaban! ¡Aquí hay gente que quemaban! ¡Mijeraman! ¡Gente a Dios! ¡Aque la mano se abrió! ¡Eijeraman! ¡Que se levantan! ¡Y se levantan! ¡Ahí hay gente que quemaban! ¡Eijeraman! ¡Pero hay gente que quemaban! ¡Fue yo no le voy a hacer fuego! ¡Fue no! ¡Fue no! ¡Fue no! ¡Fue no! y yo le he tenido la canción Marisa de Cagallar lo quiero decir levanto, levanto, hacia adelante para atrás de la cuadernura. ¡Aleluya! 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 ¡Bendita la misericordia! ¡Aleluya! 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 Y a ninguno de los que iban allí debieron combinar para atrás. ¡Tanto Dios! Porque iba justo con Dios. Aquellos que miran para atrás es porque no aguantan en el puente y se montan en la barca que es para Jesús. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Donde no se mueve Dios, yo no estoy! ¡A la pancha de los bancos del creyente! ¡Donde no se mueve Dios! ¡Hay bancas! ¡Gloria al Señor! ¡Que dicen tener al Cristo de la muerte! ¡Moderoso Dios! ¡Y que vayan! ¡Pero están con gran temor como el timón mal! ¡Lo quieren al revés! ¡A la pancha de los bancos caminando a la pancha! ¡Aleluya con el timón al revés! ¡Aleluya! 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 ¡Usted sabe por qué! ¡Porque el timón de la iglesia que tiene Dios es este! ¡Es la palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Y el que tiene el timón al revés! ¡Son aquellos que se han derrotido a la palama! ¡Aquellos que han de estar afiando dentro de la Biblia! ¡Y esto lo voy a perder porque el mago me da y me da los tiempos! ¡Esto lo voy a hacer! ¡Aleluya con Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya 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 a Dios! ¡El que ojea a la Biblia! ¡Gloria al Señor! ¡Y si la juega de ella! ¡Diene un timón! ¡Un timón! ¡Que lo va a llevar a otro lado! ¡Aleluya a Dios! ¡Pero a otro lado! ¡Vamos a llevar a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Hay que ir de rechazo! ¡Amén! ¡Oye a Dios! ¡Hay que ir de rechazo! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Con un aplauso al Señor! ¡Gato! ¡Poderoso al Señor! ¡Dios la bendiga! ¡Sí, amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Venga que apetezca! ¡No se mentira! ¡Niante! ¡A todos le doren por el porcentaje! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Venga los hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Arabad a los capítulos de Jesús! ¡Este pasó! ¡Este pasó! ¡Este pasó! ¡Este pasó! ¡Este cayó! ¡Este cayó! ¡Olelo! ¡Aleluya al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias al Señor por ello! continuamos diciendo de su vida y una vez especial quita las piedras que se pierden el camino todos los tajos de Padre Amado quítanos del camino que ellos puedan llegar en victoria a su hogar para que sean prevenidas desde su vista fíjate Dios mío de manera especial de manera grande de manera poderosa Dios mío se refiere a Dios mío que va a ver y levanta la hoja para ganar el pueblo y vente a los padres de la muerte del cielo Aleluya y a su nombre Gloria a Dios Aleluya que no pasemos al otro lado no nos desistemos pasemos al otro lado alabamos a Dios del cielo una pena Gloria al Señor se bendiga la palabra de Dios Gloria al nombre bendito no tenemos después Gloria a Dios gracias por venir Aleluya grande Aleluya lavados a Dios gloria a Cristo acerquen gloria a Dios esto está bueno Gloria al Señor gloria al Señor Aleluya lavados a Cristo Jesús que lindo es el Señor ¿cuánto le has cantado? escucha la mano está sincero la iglesia gloria al Señor que está cansado gloria al Señor aleluya cansado o sí cansado o no alabamos a Dios yo lo bendiga gloria al Señor a Dios yo le amo mucho alabamos a Dios del cielo aleluya hermano estoy fuerte así que siguen preparando gloria al Señor alabamos a Dios del cielo para que Dios siga siendo glorificado gloria al Señor la mano alabamos a Dios del cielo glorifica la iglesia bendita la misericordia del Señor alabamos a Dios aquí pues gloria al Señor yo no voy a dejar hasta aquí pero a todos los que están enfermos vas a aquí gloria al Señor si usted está enfermo viene de diabetes confíe en el Señor confíe en el Señor gloria al Señor con la llor mosca la nieve yo no sé alabamos a Dios y alabamos guau Amor, vengo de amarte el poder y me da por mi Dios, sacro a mi madre enferma y que me escapa en los dos, y hoy feliz yo le canto, y hoy feliz yo le canto, y amada mi Dios. Y hoy feliz yo le canto, y hoy feliz yo le canto, y amada mi Dios. Y ahora feliz yo le canto, y hoy feliz yo le canto, y amada mi Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!